Sin alarmismos, que yo sepa, aún no ha habido ningún médico que le haya dicho a su paciente la causa de su cáncer son sus tatuajes. Pero eso no quiere decir que esa posibilidad no fuese posible, quiere decir que los médicos aún no saben si eso puede ocurrir. El momento que el primer alfilerazo introduce tinta bajo tu piel, se inicia un proceso bioquímico en tu cuerpo que va a durar el resto de tu vida. La reacción en cadena que se produce dentro de tu cuerpo es algo que los médicos comienzan a entender ahora. Y es algo que nosotros también intentamos entender con este vídeo, para que cuando tomes la decisión de tatuar tu cuerpo, lo hagas sabiendo en lo que te conviertes. Un experimento humano. El número de gente que tatúa su cuerpo aumenta. En Australia, donde yo resido, una de cada siete personas de edades comprendidas, entre los 16 y los 64 años de edad, tienen al menos un tatuaje. No sé de porcentaje ninguno sobre gente que puede intuir algún peligro en esta práctica. La opinión más extendida es sin duda la contraria, que los tatuajes constituyen un arte corporal inofensivo. Y la gente percibe como una prueba de ello el ver tantas celebridades tatuadas. Lo cierto es que los estudios sanitarios a gran escala no tienen en cuenta si una persona está tatuada o no. Pero sí hay encuestas que muestran que un 10% de personas tatuadas tienen problemas de salud permanentemente. Porcentaje que probable sea mayor, ya que habrá gente que se avergüence de admitir estos problemas. Estamos refiriéndonos a la tinta que entra en tu cuerpo cuando te tatúas. Un miligramo de tinta por cada centímetro cuadrado de piel tatuada. Un tatuaje del tamaño de un libro deja en tu cuerpo aproximadamente 0.2 gramos de tinta, pero puede dejar hasta 9 veces más, dependiendo de la habilidad o la falta de habilidad de quien te está tatuando. La inflamación roja en torno a las áreas inyectadas es la primera señal de que el sistema inmunitario de tu cuerpo ha comenzado a trabajar duro en tu defensa. El sistema inmunitario encuentra luego sustancias extrañas en tu cuerpo de las que quiere deshacerse rápidamente. Los pigmentos de material que se disuelven en agua no constituyen problema ninguno. Eso es porque la dermis, que es la capa de tejido donde han trabajado las agujas, está impregnada con sangre y vasos linfáticos. Pero los pigmentos de color que son insolubles hacen trabajar más a fondo a tu cuerpo. Este envía al área afectada por el tatuaje unas células sanguíneas llamadas macrófagos para que se traguen esas partículas de tinta. Es la manera que tiene el cuerpo para intentar limpiarte y la razón por la que los tatuajes pierden color con el tiempo. En 42 días, el 30% de los pigmentos han sido trasladados a otras partes de tu cuerpo. ¿Dónde van estas partículas? Michael Lanzhaler, exjefe del Departamento de Dermatología en el Hospital Universitario de Regensburg, parece tenerlo claro. Las partículas se distribuyen por todo el cuerpo en lugares como los riñones, el hígado y el cerebro. Así que eso que pensaste iba simplemente a decorar tu piel, puede iniciar una segunda vida dentro de tu cabeza. Que la tinta también puede ir a parar a los ganglios linfáticos ya está probado. Patólogos ya han encontrado en sus disecciones muestras de color rojo, verde o negro en estos ganglios, que por naturaleza son blancos. Poca gente se percata de que mientras existen pruebas en los productos cosméticos y farmacéuticos que salen al mercado, no existen pruebas en las tintas usadas para tatuar. Cada vez son más los profesionales médicos que alzan la voz contra esta falta de regulación y alertan sobre la toxicidad de las tintas. Un estudio del Hospital Universitario de Copenhagen en Dinamarca encontró químicos cancerígenos en 13 de las 21 tintas más usadas para tatuar en Europa. El Departamento de Salud del estado donde yo resido, Nueva Gales del Sur, ha emitido un contundente comunicado alertando de los peligros de la tinta importada, que pueden contener sustancias tóxicas tales como cobre, estaño, níquel o arsénico. Nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre cuando la tinta entra en tu cuerpo. No ha habido estudios sistemáticos al respecto. Habrá tintas que sean totalmente inofensivas, pero no se sabe cuáles son. El hecho de que los tatuajes no sean ilegales no significa que sean inofensivos. Problemas de salud pueden aparecer con el tiempo. Quizás el problema más común sea las alergias, que a veces no se manifiestan hasta meses o años más tarde. Existen alergias relacionadas con todos los pigmentos de colores clásicos. Con el cromo en el verde, con el cobalto en el azul, con el cadmio en el amarillo, con el mercurio en el rojo. Los productores modernos de tinta intentan evitar los metales pesados, pero estos siguen en el mercado. Los pigmentos de color marrón generalmente contienen níquel, el metal pesado al que se le atribuyen más alergias por contacto. Aunque el color que más alergias produce ahora mismo es el rojo, que tiene una debilidad, la luz del sol. Los rayos ultravioleta dividen los pigmentos de rojo, desvaneciendo el tatuaje en el tiempo y dejando un pequeño picor en la piel. Estas son consecuencias inofensivas, pero no la formación de células destructivas y sustancias cancerígenas, que también se producen. Según las encuestas, una de cada cinco personas tatuadas tienen problemas de salud causados por la luz solar. Y no siempre una buena capa de crema protectora ayuda. En ocasiones, la inflamación persiste hasta necesitar de cirugía para remover la piel. Las alergias causadas por tatuajes no deberían de sorprender a nadie, ya que las tintas usadas no provienen de laboratorios farmacéuticos o cosméticos, sino de la industria. La tinta negra contiene pigmentos basados en carbón, la misma sustancia usada para colorear neumáticos. Los distintos colores contienen los mismos pigmentos usados en pinturas de coches, tejidos, muebles e impresoras. No están creados para el uso del cuerpo humano. Afortunadamente, las voces entre los mismos profesionales de la industria del tatuaje ya van alzándose. En nuestra opinión, las tintas de los tatuajes no son seguras, dice Andreas Schmidt, de la Asociación de Tatuistas Alemanes. Este es un problema real, necesitamos regulación, dice Louis Melloy, quien tiene a David Beckham entre sus clientes. Entonces, este es un mundo libre y libre es tu elección a la hora de tatuar tu cuerpo. Pero por lo menos ya sabes un poquito más, caso de que estés pensando en tatuarte. O si estás pensando en borrarte un tatuaje, que sepas que el deshacerte de un tatuaje, además de costoso, tampoco te salva de lo que has oído. Pues esas partículas de tinta que el láser separa son absorbidas por la sangre y no todas son desechadas por el hígado. Algunas se distribuyen por todo el cuerpo. En fin, que antes de tatuarte, reflexiona. Los tatuajes dejan más marca que la que salta a la vista. ¡Gracias!